Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Contando no hay reproches que nos duela Se pueden aldecir o maldecir Con música la luna se desvela Y el sol se le hace tarde para salir Ya no quiero hoy Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Ya son que ellos les toquían de bailar Padre oye ladrante yo soy malo Solo cartas marcadas a creer Y tú vas a saber que siempre llamo No vuelvas y hasta aquí te haré perder